Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motorsport Manager con nuestra pequeña, diminuta Scuderian que está mejor de lo que yo me pensaba, la verdad, estamos yendo bastante bien cosas que tenemos, estamos viendo aquí que nuestro piloto Anthony, al que le habíamos puesto el mejor coche pues se ha lesionado, le ha salido Torticuli, porque ya sabéis que los coches estos pillan un montón de fuerza G y le duele un poquito el cuello, bueno, vamos a ponerlo en serio, a ver, tenemos un montón de correos, vamos a mirar qué es lo que está pasando, por aquí abajo, empezamos por aquí abajo, encabeza rébola, vale, esto no me interesa actualización del estado del coche, dice después del fin de semana que hemos tenido, el coche de Andrés 45 y 42, tiempo de estimado de reparación, 33 horas, muy bien, después, entrevista del canal 6 Channel 6, ¿tienes tiempo para responder unas preguntas? Sí, siempre, vale, una pregunta de uno ¿Habéis terminado la sesión de entrenamiento muy lejos de la cabeza? ¿No acabáis de acertar con los reglajes del coche? Pues mira, pues sinceramente, me acuerdo yo que en la última carrera, precisamente, conseguimos para un coche los mejores reglajes que he podido hacer en toda la temporada, ¿sabes? Entonces, venga, a ver, los reglajes están bien, pero no pudimos poner el motor al máximo, no No encontramos los reglajes adecuados, sí que lo encontramos, es que yo no entiendo por qué dicen que tengo la sesión No, tampoco, tío, los reglajes están bien, pero no pudimos poner el motor al máximo Es que me da miedo afirmar esto, no encontramos los reglajes adecuados, no Por suerte la sesión nos ha servido para probar cosas Neutral, ¿no? Genial, tío, porque no sabría ni yo ni qué responder ahí, ¿sabes? Vayamos a que lo hubiésemos cagado, vale, revisión del equipo de boxers, vale, esto Fue muy bueno, fue muy bueno, vale, he realizado un informe sobre la última carrera, realizamos un total de 4 paradas Nuestra parada en boxers más rápida fue 9.690, es decir, 0.052 más tarde, ¿no? Es decir, peor que nuestro récord, ¿no? Es decir, podemos considerar que realmente hemos vuelto a estar en la línea del récord, ¿vale? Eso es bastante ya En relación, ¿vale? No tuvimos ningún error, por lo cual eso es genial, ¿vale? Genial, fue un fin de semana que para tener 4 paradas, 4 bien y arriesgándome al máximo, fueron muy buenas, ¿vale? Hola, Pepe, hola, Pepe, a ver, me duele el cuello bastante, el médico dice que no es nada serio, pero estaré un tiempo, pero tardaré un tiempo en recuperarme Puedo, puedo correr, pero es muy probable que no esté al 100%, no Seguro que Vale, pero vamos a decir que no vas a correr, ¿sabes? Ya te lo digo yo Vale, Sergio Lébora, ¿verdad? Se lleva los honores, vale, muy bien Y hemos fabricado Una caja de cambios, vale, nos vamos aquí al coche Tenemos una nueva pieza, la cual Vamos a, por así decirlo, vamos a instalarla, pero no la vamos a instalar Las... bueno, en el coche, pues ahora mismo he estado ocupado arreglándolo Vamos a ver cómo van ¿Cómo vamos? 53 A este hombre quiero cambiarlo Quiero cambiar por lo menos... uff, es que me hace falta cambiar un montón, ¿eh? Que no sé si me está dando el dinero, ¿eh? Para... para contratar todo lo que yo quiero, ¿eh? 4, 4, 7 8, 7... tío, vamos a ver, tú aquí, conmigo, ¿vale? 8, 5, 2 Traca, traca... nada, nada, nada Estos dos fuera, ¿vale? Hemos contratado a uno Hemos contratado a uno, venga, vamos a ver Este de 53 2, 6 6, 3 4, 7 Este también lo quiero cambiar ahora Aparte, es que a ti, es que no sé si mandar... No A este en concreto, no Eh... tú estás al borde de que te echemos, ¿eh? Bueno, pues... da gracias a Dios que es que nos lo tenemos todo lleno En cuanto lo tengamos todo lleno 57, a ver, 1, 9 1, 9 Eh... 2, 6 Ya es mejor 1, 2 Es... eh... un espanto, ¿no? Es un espanto este hombre También se va a ir fuera en cuanto podamos 3, 2 1, 4 Esto es un desastre, tío 2, 6 Es lo más mejor que podemos encontrar Y es bastante penoso Es bastante penoso Pero bueno, ya está No queda más remedio, ¿vale? ¿Quién más? ¿Quién más? Está por aquí... El siguiente sería... Esta persona Por este... 6, 8 No está mal Siguiente sería este Que sería el del gato... Gato trasero Con un 3 68, 55 No, a ti no A ti no te vamos a cambiar A ti te vamos a exprimir un pelín más ¿Vale? Todo lo demás está bastante bien Buenas estadísticas Menos este de neumáticos Que está en un 2 Este que tiene es un 3 Mínimo, mínimo Tendríamos que intentar De 4 para arriba ¿Vale? Pero bueno, ya... Tenemos lo que tenemos ¿Vale? ¿Qué más? El equipo ya está arreglado Vamos a avanzar para el coche Que también me lo dejen ya listo El coche Ya está puesto al punto Vale, perfecto Entonces Ya tenemos una pieza nueva Como ya lo sabemos Tenemos esta caja de cambios ¿Vale? Entonces tenemos que mejorarla Tanto la fiabilidad La fiabilidad Y Obviamente también tenemos que mejorar No, perdón Estamos mejorando el rendimiento Y por supuesto Tenemos que mejorar la fiabilidad Este motor ya tiene un 94% Y este tiene un 90% Vamos a quitar Es que no sé cuál quitar La verdad es que los dos están muy bien Los dos están bastante bien Estoy por quitar los dos ya, ¿no? Venga, esta pieza a lo mejor me preocupa un pelín menos Venga, vamos a ponerle Esta de aquí 6 días después de la carrera 36 días después de la carrera Podemos poner otra pieza Pero vamos a centrar todos los esfuerzos En one, ¿vale? Solamente en one Vale, venga Sí, sí, sí Patrocinadores, vale Uf, vale Vamos a ver Ya no han dejado dos patrocinadores Y esto es lo que a mí me hace falta, ¿vale? Dice Segundo O superior Y no me dan nada por adelantado Por lo cual Aceptarte a ti No me No me beneficia en absoluto Por lo cual Esperamos Es que ya te digo Esto y nada es lo mismo, ¿no? Porque no nos va a dar nada Y tampoco lo vamos a elegir como Uf Pero espérate Noveno o superior Y este segundo No, creo que vamos a esperar, ¿eh? Ahora ya sé que vamos a tener que poner este Oh, Dios mío, tío Se me ha ido Se me ha ido Mi patrocinador estrella El que yo elegía Y esto, ¿cuántas carreras son? Dos carreras Vamos a esperar No me interesa Ese patrocinador No me interesa, ¿vale? Uf, qué pila de problemas Vamos a tener, tío Y me hace falta dinero Me hace falta que me den dinero Lo antes posible Este también se me va a ir En dos carreras Bueno Venga Vamos a continuar A ver Una oferta disponible Así que nada Tampoco No se supone que aquí hay algo más, ¿no? Patrocinador Vale, sí, 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 sí Dos ofertas disponibles Esta Esta Un millón por adelantado Eso me va a venir muy bien Y este sigue dándome lo mismo Por lo cual, no ¿Diez carreras? Durante diez carreras me vas No me había fijado Vale, bien Y dice En la próxima semana Los directores Bueno, que ya Votarán Sobre si Alargar o no Las sesiones De entrenamiento Las sesiones de entrenamiento Más largas Permitirán a los pilotos Dar Una información Más completa A sus equipos Yo aprobaría Esta medida Sin dudar Un instante Ha manifestado Deberíamos permitir Que los equipos Se preparan Al máximo Yo También Vamos a ir a la votación Yo me voy a Yo me voy a presentar A favor, ¿eh? Dice No beneficiará A equipos De menores calidad Corona Racing No sé por qué Lo pone Como si a mí Me fuera a afectar Las sesiones De entrenamiento Durarán 15 minutos Facilitando así Que los equipos Perfeccionen Su estrategia Pero impidiendo Que haya Impidiendo Que haya Un equipo Que sobresalga A ver ¿Qué hacemos, tío? Se supone Que nos Perjudica A mí Personalmente No Venga, va Sí, es verdad Es verdad Puede ser, ¿vale? Venga, nos vamos a quedar Poder del voto 2 No, nos vamos a ¿Votar en contra? No ¿Votar a favor? No Indecisos Indecisos Yo quiero indecisos Ahora ¡Ah! ¡Ay, tío! ¿Pero y por qué no me dejan? Ah, sí Abstenerse No lo había visto Venga Nos abstenemos ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que pasa Al final Este a favor A favor En contra A favor A favor En contra En contra A favor Va a salir Va a salir En contra Al final todo el mundo ha votado ¿No? Pero ha salido ¿Vale? Pues aprobada Pues bueno Pues tampoco me viene mal Esto se supone que también es para la temporada que viene A lo mejor Vamos con mejor coche ¿Quién sabe? ¿Vale? ¿Cómo vamos con nuestro coche? No vamos mal No vamos nada mal Vamos a poner otra pieza Esta está al tope Esta está también al tope Al tope Se está mejorando Ah Y esta Suspensión Vale Continuamos Tenemos un coche Un coche que Está mejorando bastante Yo creo He preparado un breve informe Sobre la próxima carrera Dicen los compuestos blandos Seguramente Hagamos una buena carrera ¿Vale? Porque Ya sabemos Estamos triunfando más que nada Por el tema de los neumáticos Velocidad máxima ¿Podemos trabajar un poco en la velocidad máxima del coche? Sí Estamos Estamos en todo ¿Vale? Esto de la sede ¿Cuánto le falta? Ya tres semanas Pues casi casi Ya dentro de nada Casi ya dentro de nada A ver ¿Qué problema pasa? A ver Hola Pepe He estado hablando con gente de Garuda Racing Y dicen Que ellos ensayan mucho las paradas en Boxer En una instalación En una instalación Que hay para ello en Guildford Me pregunto Si no sería conveniente llevar a los nuestros Y practicar un poco Creo que nos vendría bien Estadísticas del equipo de Boxer más uno A ver Vamos a ver Si todos Todos Aumentan En uno Todos Es decir Todos En todas las estadísticas Aumentan en uno Sería maravilloso Y merecería la pena Ese medio millón Que me están pidiendo Pero el caso es que Es que no lo sé Es que Me hace falta que me digan Estadísticas del equipo de Boxer Más uno ¿Qué quieres que te diga yo? Es decir Si este mejora en más tres Pues mejor Pues sí Pero Es que medio millón Tío Es que Sinceramente A ver Vamos a ver el calendario Estamos gastando Aproximadamente Un millón Un millón y pico Y tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos Jodidos No No nos vamos a permitir eso ¿Vale? Lo Cuesta demasiado Es el impacto No podemos permitirnoslo ¿Vale? Tenemos que Tenemos Es que tenemos que ahorrar Tío Es una mierda Lo sé Pero Tenemos que ahorrar Muy bien Anthony Faith Está con gripe Espero que no causa Demasiados problemas Vale Tiene Tiene muchos problemas Este hombre Este hombre Tiene muchos problemas Tiempo restante Necesita una sopa de pollo Y yo también Yo también la necesito No pasa nada Si es que Tú no vas a participar En esta carrera Cuatro semanas Dejar en casa Este hombre Está lesionado Lo vamos a dejar en casa ¿Vale? Menos Dos días Está claro Patrocinador Dieciséis o superior Por lo menos Pues eso Instalaciones de las piezas Vamos a ver Cómo tenemos Esa nueva pieza Sesenta y cuatro Treinta y nueve Sesenta y cuatro Y este La aceleración Es crucial Por lo cual La caja de cambio Es crucial Por lo cual Se va a consumir No No nos lo vamos A jugar ¿Vale? Andrés Gómez Vamos a cambiar Otra vez El coche Esto daba Eso daba Lo mismo Podríamos En todo caso No Me interesa Me interesa Que los dos coches Terminen Gómez ¿Qué? ¿Ahora qué? Os agradezco Que me deis Un coche mejor Que el de José Domingo Es un gran voto De confianza Exactamente Tú mismo Lo has dicho Es un Es un voto Es un voto De confianza ¿Vale? Por lo cual Lo tienes que aprovechar Bien Ahora que En esta carrera No va a participar Tu archienemigo Por lo cual Ten cuidado ¿Vale? Ten cuidado Con lo que haces Vamos a continuar Instalamos las piezas Está todo perfecto Sesión de entrenamiento Vérgica Ardenas Ay madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Tío Qué pila de problemas Tenemos Tenemos que solucionar ¿Vale? Tenemos un coche de mierda Pero es que Nosotros tenemos Pilotos de mierda También Tenemos Mecánicos de mierda Todo esto Es que hay que ir Solucionándolo Poco a poco Pero este primer año ¿Cómo queremos Hacerlo igualmente? Es que tenemos Que aguantar Como podamos Configuración del coche Esta pista Me suena a mi mucho Creo que la hice Sí Es que la he hecho antes Pues yo no me acuerdo De la configuración Tío Bueno Venga Vamos a poner Carga Aerodinámica Sobreviraje Y velocidad máxima Vamos a ir Vamos a ir A esto Neumáticos Vamos a elegir Los Blandos Configuración Del coche De este hombre Lo vamos a dejar Creo que tal cual Para ver Cómo va ¿Vale? Salimos a pista Una vuelta Salimos a pista Vamos Gómez Uy Caravirgen Tío Qué velocidad ¿No? Tenemos No está nada mal Ya vamos a entrar Al box Que está aquí Muy cerquita ya Tenemos buena velocidad Punta ¿Eh? Sin fuera de coña Vamos a ver Salir a pista Ya tenemos experiencia Normal 83 Hemos acertado bastante bien ¿Vale? Conducción Sobreviraje Sobreviraje A lo mejor un poquito De subviraje Venga Vamos a ir cambiando Uy Es que se lo había puesto a tope A ver Esto estaba aquí al tope Esto no lo vamos a modificar demasiado Esta modificación Puede ser suficiente Venga Vamos a aumentar la carga A ver si Aquí He hecho un pelín más A ver si podemos Que este la varía demasiado Y este también varía demasiado Esta Esta Genial Sí Pero quiero variar Este Esto es lo que yo quiero Tandasuna Neumáticos Los mismos ¿Vale? Salir a pista A este no le ha gustado A domingo No le ha gustado Su configuración 70% Buena Pobre y pobre Vale Estamos necesitando Un poquito más De velocidad máxima Subviraje Un poquito más De subviraje Y vamos a aumentarle Un poquito Esto Aquí Tandas una Neumáticos Los anteriores Bueno Pues parece Que hemos metido Un poquito la pata Dicen La aerodinámica Va mucho mejor ¿Vale? ¿Dónde estoy? Estoy siguiendo Al 18 ¿Vale? Que ya Se va a meter No El coche Responde Mucho mejor O te quejas O lloras Pero A ver Ya falta poco Se conduce Mucho mejor Vale Me alegro Pero igualmente Somos de los últimos Ayayay Ayayay Vamos a ver Vamos a ver Como hemos conseguido Esto Salir a pista Excelente y excelente Mira Hemos atinado Bastante bien Un 88 Es lo único malo Aquí tendríamos Uno bueno Vamos a bajarle La carga En todo caso Vale Y tenemos que mantener Los reglajes Anteriores Joder Aquí Tandas Mismos neumáticos No perdemos el tiempo Bueno El tiempo va No No perdemos el tiempo Excelente Bueno y excelente Mira No Tampoco Nada mal ¿No? Un 96% De Acertar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Podríamos Bajar Sutilmente Alguna cosilla A ver Este Estaba aquí Y era pobre Quieres un pelín más De subviraje A lo mejor Venga A ver si así te gusta Lo mismo Misma tanda Neumáticos Te vamos a dejar Los mismos Cinco segundos Corre Corre y vuela Corre y vuela Y llévate Y llévate Esa vueltecita De regalo Vale Excelente Excelente Y excelente Hemos conseguido En un coche Hemos conseguido El máximo El máximo De lo máximo Está bastante bien Está bastante bien Aún así Lo que viene siendo Es una Es una porquería Vale Tenemos a Sergio Valdés Sergio Valdés De ZRT Que está bastante Por delante nuestra Y luego está Bueno Dembélé Es una Es una cosa De ella No sé por qué En los entrenamientos No salen Las cosas tan mal Y luego Fíjate Salimos Primeros Salimos Primeros José Pero tío Pero qué despropósito Es este tío No me lo puedo creer Vamos a ver Tenemos al Esto es porque No se hacen las clasificaciones Porque yo creo Que luego salen Los pilotos De manera aleatoria Yo creo que Esa es la explicación Que yo le tengo que dar Vale Bien Superblandos Estamos Compitiendo Con los superblandos Sí Bien Configuración del coche Excelente 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 Y este 98 Bueno Pobre Pobre Te vamos a dejar así Actual Muy bien Seis vueltas Correcto Y a ti también ¿No? También tenemos Los blandos Y tenemos Muy bien A ver Cuantas vueltas son Cuantas vueltas eran No me acuerdo A ver Donde lo pone No lo pone ahora Por ningún lado El tema de la lluvia No es ningún problema No vale Perfecto Chicos Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Es que No sé si Intentar Este coche Intentarlo Llevar Coche En reglaje del coche No Pero no me interesan Los reglajes Bueno Vamos Vamos a empezar la carrera Venga Vamos a empezarla Salimos primero Tío Flipante Tío Flipante El peor piloto De todos Tío Son trece vueltas Apárate A ver Dos segundos Paro Vale Son trece vueltas Podemos intentar Ser conservadores Para ver si conseguimos No Uno de los pilotos Va a ser más agresivo Yo creo Cómo andamos con la condición De este coche Está bastante bien Y si lo intentamos Exprimir Hacer dos paradas Y Gómez Intentar Que haga una ¿Tú crees que estos neumáticos Me aguantarán Seis Vueltas? Entre comillas No lo sé La podemos cargar bastante Este coche Lo vamos a forzar Este coche Lo vamos a forzar Un pelín más de la cuenta Desde el principio Desde el principio Lo vamos a forzar Y este va a ser Más Conservador Es mejor coche Por lo cual Utilizando una estrategia normal Debería de bastarnos ¿Vale? Venga Vamos a hacerlo así Vamos a utilizar Este tipo de estrategia Mucho ánimo Venga Vamos Ahí ya somos segundos Terceros Cuartos Quintos Venga Va Y eso que estamos exprimiendo El motor ¿Vale? Estamos exprimiendo El motor Decimos esto también Por abajo Muy mal 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 ¿Qué voy a decir yo? ¿No? Podemos Vamos a intentar Ser conservadores Vamos a intentar ser conservadores Conservadores En el tema de la gasolina Vamos a ver A ver si pegamos el pelotazo Con una sola parada Que me vas a contar Con el mejor coche Y que vayas en esa posición Bueno y nosotros saliendo primero Y terminar decimos cuartos En la primera vuelta ¿Sabes? Yo que sé Que esto es una mierda Porque no tienes experiencia Yo creo Te cuesta adelantar Porque es que no tienes experiencia Es imposible ¿no? Creo que hoy podamos Está consumiendo Está 4 5 6 Estamos Estamos mal Estamos mal Yo creo No sé si No sé si nos va a funcionar La estrategia Ya somos Décimos Ya somos Vigésimos Vale Al menos Estás haciendo ahí Un pequeño tapón Y no se están yendo demasiado Algo Podremos conseguir Algo podremos conseguir Hay gente que se ha parado En el box 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 No Ninguno En esta vuelta seguro que se mete Más de uno Estamos Está muy complicado Yo quiero que Gómez Haga una estrategia Que es bastante arriesgada No puedo adelantar a Mero Ya No A nadie Tampoco No hace falta que te quejes Hombre Lo podrías intentar Ahora que estás tan cerca Venga Vamos A ver Mucha gente se va a meter ya en box La mayoría La mayoría Bueno Hemos conseguido Ganar unas cuantas posiciones Virtualmente Dos Una vuelta Una vuelta más No No podemos hacer nada Con ese Desgaste que llevas Vamos a parar A ver Un segundito A ver Le falta una vuelta Una vuelta Y Y 30 Por lo cual Tenemos Que ahora Exprimir todo Y box Llenarlo al tope Porque No me llena Al tope Al tope Venga Estrategia del box Rápida 9 segundos Venga Para allá Así todo el mundo Va a hacer Esa misma estrategia Lo malo es esto Lo malo es este Que no va a llegar A A completarla Ah que bien Lo ha conseguido Adelantar al final Vamos Que bien Gómez Domingo Perdón Que bien Domingo A ver Domingo Si Domingo Tiene que entrar Ya No me lo esperaba Esto Domingo Domingo No me hagas Esto Tío No Me hagas Esto Tenemos un problema Y no me había dado cuenta Tío Y es que parece Que va a llover Más Mostras Tío Lo hemos cagado Lo hemos cagado Tío Lo hemos cagado Y muchos han cambiado Ya de intermedios Tío No No me he fijado Tío No Tío Déjame que te ponga Tío Déjame que te ponga Joder Tío No me jodas No me había dado cuenta Madre mía Que desastre Que desastre Que desastre A ver El problema está En que ahora Este hombre Este hombre Ahora tiene que Darlo todo Porque va a tener Que entrar en boxer Y va a tener Que poner los intermedios Combustible Lo va a tener Que llenar Hasta arriba Del todo Y una parada rápida Vale Qué mal Qué mal Domínguez Darlo todo Sí, 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 sí Tenemos que Tenemos que ponerlo Intermedio Vale Pero me tienes que aguantar Me tienes que aguantar Una vuelta Bueno Tenemos Espacio Entre uno y otro Podemos intentarlo Volverlo a llenar Rápido Vamos a bajarte A ti la velocidad Gómez Todo el mundo Ya se está metiendo A intentar cambiar Vamos Bien 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 Corre Paramos Tenemos Tres Seis Vamos a dejarlo así A ver si podemos Seguir con la estrategia De una vuelta Si esto sigue lloviendo Bueno Último no vamos Último tampoco vamos Y Con Yo te digo que Con la gasolina que tienes Ni te lo Ni te lo Ni te lo propongas Con la gasolina que tienes Ni te lo propongas A ver si conseguimos aguantar Hasta el final de la carrera A ver si Ahora Se van a intentar meter Algunos Yo creo En esta vuelta A lo mejor no Pero En la próxima Algunos se meten Tú Tú ve a tu carrera Que te adelanten Que nosotros vamos a intentar Hacer una vuelta menos Vamos a ver si Haces un tapón Mejor Y domingo ¿Cómo vamos? A ver si conseguimos A ver si conseguimos Pegar el campanazo Tío Que son 5 Tío Uy Bajo investigación Atajar en la curva Bueno va Penalización de tiempo Cuando mejor Ah bueno Ya está apagada ¿O qué? No Pero eso va a ser Al final del todo Qué mal Qué mal Ojo Que hemos conseguido Una apuesta Ese coche Estaba averiado Ese coche Estaba bien averiado Se van a ir Metiendo bastantes Personales Yo creo que Nosotros aquí estamos Muy mal Nosotros estamos Muy mal La última La última vuelta Nos va a costar Muchísimo Con Gómez Sobre todo Y con Domingo también Domingo consume Está consumiendo Bastante Joder Vamos a tener problemas Con los dos No Faltan tres vueltas No vamos a llegar No A ver Espérate Estamos en la vuelta Diez Tú estás consumiendo Yo qué sé Está todo muy jodido Está muy apurado Todo Está muy apurado Todo Vamos con el tiempo Va a dejar de llover En la última vuelta Todo el mundo Va a poner Intermedios Ahora Sigue poniendo Intermedios Y vos No es No 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 Está todo muy apurado, tío. Está todo muy, 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 muy apurado a la milésima, ¿no? Se supone que ahora faltarían dos vueltas. Justo lo que falta. Ya sé que te estás comiendo los neumáticos, lo sé. Lo sé. Pero tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar como sea. A lo mejor podemos pegar el campanazo. No lo sé. Está, está, está complicado, ¿eh? Está complicado. Ojo, no me han dado a elegir lo del patrocinador, no. No, no, es que no lo hemos elegido sin querer. Bueno, sí, está lo del 16, sí. Sí lo hemos elegido. Venga, aguanta. Aguanta con este neumático. Campeón. Vamos. Pues creo que vamos a terminar así, ¿eh? Creo que vamos a terminar así. Ok, decimos séptimo. Sí, nos ha adelantado el Chu. Venga, hombre. A algo. Que menos que a Dembélé, tío. Que es nuestro competidor. Domingo. Vamos. Que claro, es que estamos utilizando una estrategia demasiado conservadora. Venga. Última recta. Última recta. Y bueno, al menos Gómez. Buah, Gómez ha triunfado, ¿eh? Ha conseguido su primer... Su primer puesto. Ah, me la he dedicado a mi grande E. No creo que puedas, pero... No, no. Se ha ido. Se ha ido muchísimo, Chu. Vaya porquería. Bueno, hombre. No te quejes. No ha sido tampoco último. Sí es verdad que Dembélé ha quedado por delante nuestra. Pero bueno, que sí. Está bastante bien. Al final... Ha consumido bastante goma, ¿eh? No me jodas. La penalización de tiempo me ha llevado hasta el noveno. No me digas eso, tío. La penalización de tiempo me ha pasado factura, tío. Uf, pero bastante, ¿eh? Nueve posiciones. ¡Qué barbaridad, Gómez! ¡Qué barbaridad! Entonces no hemos quedado tan bien como yo quería, ¿eh? Y esto ha sido... Esto ha sido... Esto ha sido... Esto ha sido lo que nos ha matado. Esto ha sido lo que nos ha matado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no hay ninguna infracción que se pueda cumplir. Esta penalización, tío, de 20 segundos ha sido lo que nos ha matado, tío. Bueno, ¿y cómo está...? ZRT. ¡Buah, chapal! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ehm! Aquí a lo mejor no han comido, ¿eh? Los de ZRT no han comido unas cuantas posiciones. Seguimos siendo sextos, a seis puntos de sirva y, bueno, lo que pasa es que 80, 80, 20 puntos de los siguientes. Estamos bien, ¿no? Vamos bien, tampoco vamos mal, ¿no? Soy la caña, tacatrra, tacatrra. ¿Vale? ¿Algo cosa mía? No, no. ¡Hala! Fais Anthony, vale, sigue estando malico, el pobretico, ¿vale? Moral, menos 14, pero ¿por qué? Bueno, porque has quedado en mala posición. No entiendo el por qué tampoco, tampoco ha sido tan malo. El resultado final... Estamos bien. Vamos mejorando. Este, este, pues bueno, ya irá ganando confianza el pobretico. ¡Seis millones! ¡Seis millones! ¡Ay! ¡Seis millones doscientos! ¡Ay, tío, qué rabia, tío! Esa, 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 esa penalización, si no hubiese sido primero, tío. ¡Oh, qué rabia, tío! Muy, muy mal, muy mal, muy mal. Chicos, bueno, pues nos quedamos, nos quedamos aquí. Ya no falta nada, falta una semana ya para mejorar la sede. Y, chicos, pues bueno, pues ya está. El próximo, el próximo capítulo vemos el correo, vemos lo del equipo de Boxer. Y faltan... Seis carreras ya, ¿no? Faltan cuatro. El sexto evento, vale, cinco, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya llevamos cinco, faltan otros cinco. Cinco con seis millones. Vamos mal, ¿eh? Esperemos que luego un patrocinador nos dé dinero. Chicos, hasta la próxima. Chao.